Chicos, mira, y si tu meta es verte siempre joven, hoy te traemos una alternativa que no puedes dejar pasar y te invito a que curiosees. Y mira, para darnos todos los detalles de cómo conservar nuestra piel rejuvenecida, me acompaña Marcia Stades, CEO de Para Siempre Joven. Bienvenida a la tarde, mi vida. Ay, gracias. Qué bueno tenerte. Qué bueno estar aquí. Cuéntame, ¿qué te inspiró y te llevó a crear una línea de cuidado para la piel anti-edad y, como sabemos que la tenemos aquí, Siempre Joven by Marcia? Pues mira, Brian, realmente yo trabajé mucho tiempo con muchas líneas del cuidado de la piel, pero siempre me sentía un poquito como que faltaba algo. Y me dediqué a crear una línea que está atacando cada signo específico de envejecimiento, como por ejemplo las ojeras, las bolsitas, la piel deshidratada, las líneas. Y yo dije, no, cada producto de esto va dedicado a un signo de envejecimiento. Y realmente pues para sentirnos jóvenes y bellos para siempre, o sea que esto no se detiene, esto es siempre. Cuéntame entonces, porque ya estoy into it, ¿cuáles son los productos de esta línea y cuáles son los beneficios? Como aquí vamos viendo que hay una cantidad de productos, ¿cuáles son sus beneficios particulares? Pues realmente tenemos la línea para damas y para caballeros. O sea que hay de todo como en botica. De todo para él y para ella. Me encanta. Y realmente pues empezamos con un limpiador que tiene raíces de angélica, que es fabuloso. El toner que tiene pepino y tenemos un suero hidratante con ácido hialurónico que sabes que ese es el hidratante número uno por excelencia. De lo mejor. Tenemos la crema de día con colágeno, la crema de noche con turmeric y esto completa este cuidado perfecto día y noche. ¡Qué lujo! Divino. Y entonces tenemos... Para caballeros también. Para caballeros tenemos para que se arreglen la barba, para el tónico, el aftershave, tenemos la crema de noche o la crema de día que la pueden usar, que tiene vitamina C, que es fabulosa. Y esto está empezando ahora con este segundo aniversario para que ellos también se pongan bonitos y jóvenes y bellos. ¡Claro, claro, claro! Cuéntame, ¿dónde podemos conseguir esta línea? ¿Cómo te conseguimos? Más detalles sobre todo, 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 porque ya... Pues estas líneas fabulosas las pueden encontrar en mi tienda en el internet que es jovenparasiempre.com. Ahí pueden ir y pueden hacer su shopping y ahí mismo pagan con la tarjeta que quieran, con Paypal, whatever, como ustedes quieran y pónganse jóvenes y bellos. Claro, siempre, siempre, siempre. Mira tú, yo creo que estos los perdiste, esto yo me quedo con ellos. ¡Claro! Marcia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias por traernos tanta información tan valiosa. Muchas gracias a ti y a ponerte jóvenes y bellos.